Hoy no podemos desconocer que tenemos una realidad muy complicada y es el desplome de la economía, de la macroeconomía venezolana que nos permitía un comercio fronterizo importante. Hoy, cada día, más bien, se ve más afectado por estas condiciones. Total que lo que le proponemos en la gobernación del norte de Santander a nuestra gente es que definitivamente nos llegó el momento de hacer una reingeniería a nuestra manera de hacer negocios. Necesitamos cambiarnos el chip y podernos montarnos más bien en una economía sostenible, en un empleo sostenible, en unas operaciones sociales distintas al comercio. Aunque, ahí está el hermano país y tendrá que volver a crecer en un momento dado y volverá a tener oportunidades de comercio binacional sin ninguna duda. Eso no lo he dejado de contemplar en ningún momento. Venezuela volverá a ser grande, es un país estupendo, es un país rico. Pero este fracaso de este modelo económico que hoy practican, pues va a tener unos años supremamente difíciles. Y el norte de Santander no puede estar concentrado en un solo mercado. No hay ningún país del mundo, ni ninguna economía del mundo, que puedan funcionar confiablemente, sosteniblemente, con un solo cliente, por llamarlo más coloquialmente. Lo que necesitamos es montar negocios que nos permitan incluir a mucha gente, pequeños y medianos, que puedan llegar a otros mercados distintos a los venezolanos. Pero para eso se necesita ser ordenados, ser preparados empresarialmente. Y en eso pretendemos trabajar. Yo estoy seguro que las universidades del norte de Santander nos van a ayudar en construir una economía distinta, con unas posibilidades fantásticas en el mundo. Y estoy seguro, totalmente, que el norte de Santander va a llegar a un grado de desarrollo muy importante.